Pero sí, o sea, yo no sé de qué manera puede salir Coscu de ahí. O sea, literalmente, con las pruebas que hay. A ver, con el simple hecho de que la morra no ha denunciado. El tema es que acá vos sabés más que yo de esto, de que no importa lo que hagas, sino quién lo haga. A ver, el demente le pedía a Fototeto una pendeja, se pasaba con una pendeja y ahora salen historias con Duki, con todo. ¿Quién más? Lo de Coscu, lo de Dali, todo el mundo chupa un huevo. Del demente no puedo hablar porque no sé nada. De Coscu hablo con seguridad porque me enteré del rollo, me enteré del chismecito, entonces el demente no sé si es cierto. ¿Es lo del demente 2019? Lo de Coscu creo que la única manera de que se salve Coscu de ahí es que literalmente la morra diga que todo fue consentimiento y que salga a hablar la morra, pero la morra no ha salido a hablar nada, ¿no? Nunca. Yo creo que sí, entonces... Nunca sale a hablar. Sí, si la morra sale a hablar y creo que es la única manera, porque ahí lo demás... Es que también... Es que también los clips ahí de tirar el kameha y todo eso está raro, loco. Eso está... No, y muchas declaraciones de sus amigos como el Meolans. Lo de Momo diciendo que iba a fiestas, le meaba la cerveza a las minas y se las hacía tomar diciéndole que era un trago. El Meolans. Amigo, eso es la cantidad de enfermedades que puedes contagiar. Uf. Bombarda en Argentina y ya está.